Atado en la ranera de mi puerta Después de tanto tiempo engañando al sentimiento Aturdido, confuso de mis pensamientos Por no saber alcanzar los tuyos Las olas se hacen más fuerte, aprieta más cada día Esa batalla que empeñó las heridas Creí que vale la pena Me engañaron los sentidos Ahora todas mis heridas Cicatrizan en mi piel De esas ataduras que eran de papel Por no saber alcanzar los tuyos Las olas se hacen más fuerte, aprieta más cada día De esa batalla que empeñó las heridas De esa batalla que está perdida De esa batalla que empeñó las heridas